Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Bootstrap versión número 3 que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo como se trabajaba con la parte de las tablas y aquí teníamos como se resaltaba un TR, acá debajo del formulario, un TR con la clase Success y un TD con la clase Danger aquí vemos el resultado, además de que vimos que también la tabla puede ser Table Stripped es decir, puede mostrar un color gris al inicio, después un color blanco, después un color gris aunque aquí nosotros forzamos a que esto fuera verde por el asunto del class Success ok, y acá se ve que las líneas pares son blancas y las impares son gris claro vamos a eliminar esta parte de acá de la tabla del formulario porque vamos a ver ahora algunos componentes que tienen que ver con el Bootstrap ok, entonces vamos a eliminar lo que es formulario y tabla vamos a dejar el container y ahora vamos a colocar aquí ejemplos de componentes en Bootstrap reviso ejemplos de componentes en Bootstrap muy bien, entonces vamos a hacer algo vamos a irnos aquí a la parte de GetBootstrap.com vamos a irnos aquí a la parte de componentes y el primero que vamos a ver es el Glyph Icons que son los iconos disponibles ok, una gran cantidad de iconos que están disponibles acá que se pueden utilizar en tus aplicaciones Bootstrap en los frontends que vayas a desarrollar entonces él te recomienda que no los mezcles con otros componentes y se utiliza con una clase Span ok, entonces vamos a ver cómo podemos realizar aquí el uso de estos componentes es lo que vamos a realizar ahora a continuación acá está uno, exactamente, Shopping Cart este es el que está buscando ok, junto con este otro Folder Open muy bien vamos entonces a trabajar con ellos a ver cómo se utiliza bien, en primer lugar es muy común utilizar el icono de la búsqueda el icono de la búsqueda creo que está aquí entre los primeros aquí está Glyph Icon Glyph Icon Guión Search vamos entonces a utilizarlo Span Class Glyph Icon y luego Glyph Icon Search Glyph Icon Glyph Icon aquí cierro mi Span pero ya aquí puedo visualizar debajo de ejemplo de componentes voy a ver la lupa de la búsqueda el icono de la búsqueda ahora ese icono yo lo puedo colocar más grande si yo me voy aquí al lado del Search y le digo más grande y me voy aquí arriba y me coloco una hoja de estilo o vamos a hacer algo vamos a crearnos de una vez un estilo que aquí tenemos esta etiqueta estilo que no la estamos utilizando y aquí coloco más grande punto más grande abro llave y acá dentro de más grande puedo colocarle un font size de 300 por ciento ok le damos guardar vamos a refrescar y ahí vemos la lupa más grande ok si la queremos poner aún más grande todavía le aumentamos aquí 500 por ciento vamos a refrescar y ahí la vemos ahora igualmente puedo utilizar acá los otros componentes que ya te había dicho los otros íconos que ya te había comentado como por ejemplo este glyph icon guión shopping guión cart ok nos vamos aquí abajo guión shopping guión cart y vamos a refrescar y ahí tenemos el carrito de compra también puedes utilizar otro ícono de los que son muy usados el ícono de la carpeta que te dije folder open ok vengo aquí y cambio shopping cart por folder guión open lo que tienen que tener claro es que ellos se llaman desde un span ok muy bien ahí tenemos a folder open ahora nosotros también podemos cambiarle el color de fondo suponte que nosotros queremos cambiarle el color de fondo aquí donde dice más grande y yo le digo background color y le digo color verde por ejemplo green le doy guardar me vengo acá refresco y voy a ver el color de fondo en green ok ahora si quiero también cambiarle el color al ícono puede escoger un color rojo por ejemplo también hubiera podido colocar red me vengo refresco y la carpeta es roja sobre verde entonces puede jugar con los estilos porque los estilos precisamente son para ello vamos a quitar esto de acá y nos quitamos también la parte de aquí de más grande vamos a dejar el de acá disculpa vamos a dejar el de search el de búsqueda a tamaño normal refrescamos ahí tenemos el search a tamaño normal vamos a minimizar aquí y ahora vamos a trabajar con un input para que te des cuenta cómo se puede trabajar con un input pero antes del input voy a colocarme un div class y este div class va a ser un input group a ver input group dentro del input group voy a crearme un input que tengo una clase que voy a llamar form control y el tipo va a ser texto ok text aquí tengo ya mi input ahora nosotros podemos utilizar este spam colocarlo aquí arriba intentarlo un poco y colocarle acá en vez de search podemos colocarle el de comentario el de comentario según vemos aquí vamos a ampliar esto un poquito más en el comentario creo que está aquí arribita acá glyph icon comment vamos a recortar aquí glyph icon comment guardo voy a refrescar y ahí tengo el input pero si te das cuenta sale aquí arriba de el input si al igual que puede salir la parte de el buscar muy bien entonces aquí si queremos ver este comentario incluido dentro de lo que es el input le coloco aquí y lo siguiente acá antes le coloco input group addon le doy guardar vamos a refrescar y ahí lo tenemos ¿ves? entonces esto puede ser bastante útil para indicarle al usuario que vas a ingresar un comentario ¿sí? muy bien igualmente si queremos tener la lupa allí tenemos que crear nosotros deepclass semejante aquí mismo y pasarle este span para acá porque la lupa nos puede servir para indicarle al usuario que es una búsqueda y le digo input group addon quito la parte del comentario y me voy a refrescar y tengo uno debajo del otro si quiero separarlos podría colocarle un br entre ellos para que no se viera tan pegado ok ahí está y recuérdate que esto es responsive ya esto aquí no hace nada podemos eliminarlo era un ejemplo inicial ahora lo bueno sería que pudieras colocarlo al final de el cuadro del input text ok del cuadrito del input text bueno esto es tan sencillo como colocar el span después del input ok control x refresco y ahí lo tengo incluso acá donde va la lupa yo le pudiera colocar simplemente el input group addon sin ningún icono y le puedo colocar acá 0.00 por ejemplo para indicarle que va a ingresar números 0.00 y ahí lo tengo 0.00 entonces de esa manera cibernauta puedes utilizar los glyph icons en tus desarrollos de front end con bootstrap 3 en el próximo video vamos a seguir profundizando en el uso de los componentes te mando un abrazo y nos vemos en el video número 12 de esta serie hasta entonces nos vemos